No te dejes atrapar, no te dejes atrapar, es que creo que a mí ya me atraparon Hola chicos, como ya saben mi nombre es Gabriel Liendo y voy a estar jugando Roblox con mi amiga Gaby Andri Que va bueno, chévere Espale, 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 como estamos, como estamos aquí, como estamos aquí, vamos bien, vamos bien o no, vamos bien Por acá llegó Gabriel, por acá llegó Gabriel Como está Gabriel es un poquito eufórico Sí, vente, vamos Vamos, 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 una carrera, una carrera, para acá, para acá, para acá, para acá Ah, bueno, ya, ajá Ajá, y mismo, y mismo, y mismo fue, y mismo fue, y mismo fue Ok, vamos a ver que tal nos va Muy mal No vale No voy a comprar nada Gabriel, no voy a comprar nada porque no tengo dinero Eh, para esto se salió, ah no, está entrando Está cargando, espera, dale tiempo Cálmate que esto no dura para siempre La versión número 2 de Doors Le he dado la versión 1 antes No sé, juguéla otra vez con Chucky Estuvo épico Mentira Estuvo épico jugar con Chucky Déjame hacer algo aquí Espérate, espérate No te desesperes Cálmate, cálmate Mira, esto está habiendo un terremoto Espérate, espérate El que me da miedo irme solo Ya, estoy buscando la llave Escóndeme aquí No te escondas todavía, no viene nadie Si me encuentras, le doy like a tu video Ah, bueno, que te encuentren, por favor No, si tú me encuentras Ah, ok Si tú me encuentras, dale, ve No, me estoy muriendo, me estoy muriendo Me estoy muriendo, me estoy muriendo Bueno, salte de los armarios Ya me salí, ya me salí, ya me salí Mira la puerta, porque esto es malo O sea, anda a meterle un mosquito Ajá, voy a agarrar esto, 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 esto Agarrar dinero ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo es que uno lo agarra? Se me olvidó Uno ni salta Mira, 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 mira Escúchame ¿Cómo uno agarra las cosas? ¿Cómo uno agarra las cosas? Con la E Con la E Mira, me cerré Aquí está este loco buscando no sé qué Quítese No consigue la llave Mueve, vete y busca la llave Ah, ¿y qué busca una llave? Claro O sea, no Vamos a ir abriendo las puertas Las que tienen candado Obviamente esto tenemos que buscar Se necesita la llave Ajá Yo no Amigo, cuando le pase Mire, cuando escuche las luces Así un sonidito raro Cuando escuche Crujir Escóndase Yo no quiero escuchar nada Yo no quiero escuchar nada Y cuando veas las luces tintinar Escóndase Ah, bueno Mira, aquí agarre Aquí agarre un real Tengo más real que tú Tengo más real que tú Denle like Esos tres que están allí Denle like Denle like Mire, ¿y por dónde es donde tenemos que ir? Por aquí la puerta número 7 Ay, parece un 10 La 007 La James Bond Vente por la James Bond Ya, voy a ver si consigo dinero Ay, 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 algo me está pegando Algo me está pegando Algo me está pegando Algo me está pegando ¿Dónde está? No te mueras todavía Vente, 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 vente No, vente No tengo vida No tengo vida Mira hacia abajo, chico Cuando te salga eso No lo mires directo Lo mira hacia abajo Mira, me conseguí un encendedor Mira, están tocando la puerta Ábrela Gracias, jugando con Poe Gracias por el like Mira, ábrela la puerta ahí Están tocando la puerta No, amigo No, no habrá puerta Están tocando la puerta Mira, ya, ¿dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde estás tú? No, ya yo pasé la puerta Aquí estás tú Vente, vente, vente Arre, 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 caballo No, todavía la cosa está pacífica No tengas miedo No hay nada No hay nada Si llegamos a la puerta número 20 Le van a... Te tienen que... ¡Ay! ¿Qué fue eso? Dios mío No sé, aquí se cayó una cosa Se cayó un armario No, lo tumbaste No, se cayó Lo tumbó El ayuwaki ¿El qué? ¿El ayuwaki? Sí ¿Cómo así? Ya va, pero ya La broma es que yo no sé Por dónde vamos a pasar ahora, amiguito Mira, aquí tú, una ventana Allá Mira, imagínate que tuvieron Una persona extranjera Ah, por aquí, Gabriel ¿Entendés? Están tocando la puerta No sé, o están muertos Ábrela, ábrela, ábrela Te la di Ya va, que voy a escribir mi testamento ¿Tu testamento? Sí, por si me matan aquí Por ahí no, eh, chico Vente Pero, ¿para qué te metiste para acá? Porque Por aquí es donde puedes... Mirá, te vas a cortar con los vidrios Ah, no Casi Casi me quedo sin cuero cabido Mira, mira, mira Estás tumbando la broma La abuela se va a despertar Se van a despertar Se van a despertar Se van a despertar Los espíritus chacarreros No sé, están rodando una silla Están rodando una mesa No sé qué rizo están rodando Están activos Tiene miedo Tiene miedo ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Yo sí Yo no Ajá, ¿y por dónde más te vas a meter? Ah, bueno Aquí está la puerta número... Mira esto porque no se va a agarrar Es como una batería Algo así ¿Tú lo viste? Está temblando algo No sé Ah, sí Sí, es que estaba en un terremoto ¡Ahhh! ¡Dios mío! Me dejaron Fue estorda ¡Uy! No quiero estar No, no, no Mira, tú no tienes Ah, no Hay que uno no se puede compartir las cosas A ver, lo hago así Y por aquí En el 14 En la puerta 14 Necesito Esa es Lo que pasa es que abrí la 14 Que era falsa Ah, ok Y estaba ahí No sé qué cosa Y me arrancó media cara Ay, yo Ok, yo estaba caminando agachado Chicos, avísenos Si quieren que juguemos Algún juego en particular Si ustedes quisieran que... No sé Algún juego que les guste Otro de Roblox Fuera, perro Y todo A Gabriel Liendo Le encanta jugar Es Call of Duty Rush Ah, Rush Yo soy manca Jugando todo tipo De juegos de shooter No me asusten No me asusten Yo estoy por aquí En una habitación Buscando dinero, chicos Y buscando una curita Yo también Porque tengo... No, voy a cortar Pero estás agresivo Jugando con Poe No, el que dijo Que los va a sacar De copeta a hablar Ah, ya Busca la llave Busca la llave No sé Aquí he entrado casi Todas las puertas No consigo llave Hombre, me escondió La cama Nos quedamos encerrados Nos quedamos encerrados No hay salida Una curita Me conseguí una curita No conseguí la llave Dale, dale, dale De todos los cuarticos Sal de todos los cuarticos Abre la puerta Ay, si me vuelve a salir otra cosa rara Yo la abro Ah, no, está que no Listo, 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 listo No hay nada, no hay nada No hay nada Por aquí, a ver ¿Qué hay? Ni nada, es por aquí ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Está oscuro, está oscuro, está oscuro! Yo tengo un encendedor La dama primero ¡Ay, sí, qué valiente eres! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Oh, mira para atrás! ¿Ah? Mira para atrás ¿Qué te pasó? ¡Me morí! ¡Me agarró una broma negra ahí! ¡Ay, ya, déjame ver si lo logro! ¡Mira que yo quiero llegar a la parte 20! ¡Allá hay unas cosas! O sea, yo vi una... Como unos zorros Cuénteme, chicos ¿Cuántos hay de Venezuela? ¿Cuántos hay de otros países como México? Cuénteme Ah, pero aquí sí que revivir ¿Y sí revive a uno o no? Sí, pero con Robux ¡Ah, revíjame, pues, tú tienes Robux! ¡Se va a ir la luz, se va a ir la luz! ¡Ay, no! ¡No, me te déjame! ¡Me morí, me morí! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Métete, métete, que viene Rush! ¡Métete en el armario! ¡Mira, no! ¡Ay, Dios! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Apúrate! ¡Saludos! ¡Epa! ¡La luz se la apagó! O sea, se me pergo más ¡Epa, epa! ¡Algo me sirvo! ¡Tienes que verlo! ¡Ah! ¡Míralo! ¡No! ¡Sí, ese que te hace que psss! ¡Ajá! ¿Lo tengo que ver? ¡Tienes que verlo! ¡Sí! ¡No, eso es mentira, porque me estaba matando! ¡No, porque si no lo ves, él te ataca! ¡Mira! ¡Ay, Dios, me asustaste, no salgaba así! ¿Y qué hago? ¡O sea, corro! ¡Ahí, ahí! ¡Ah, no! ¡En la otra puerta! ¡Ahí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Me agacho! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La besa, la besa, la besa! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Por dónde! ¡No te deje atrapar! No te deje atrapar, que en第二個, ya me atraparon. ¡Ah! ¿Por dónde, Dios mío? ¡No! ¡Me agarró! ¡Dios! ¡También, también, 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 también! Bueno chicos, hasta aquí ha llegado Todo esto, nos vemos en la próxima Chao